Compartimos ahora una linda propuesta de accesorios de moda. Arrancó la liquidación en AB Accesorios y las importantes promociones de contado efectivo no se hacen esperar. Y las imágenes muestran una linda combinación de violeta y verde, colores de transformación al más alto nivel espiritual y mental que aportan paz interior, relajación y calma. En primer plano la gargantilla que ostenta acrílicos, fundición de metal e incrustaciones de strass, una pieza única con diseño de autor. Son de la partida la pashmina de lana y el bolso tipo baúl de eco cuero croco. Pulseras, anillos, aros y vinchas completan esta primera pasada de nuestra modelo la arquitecta Gabriela López que luce un look renovado. Pero seguramente quiere ver más y le vamos a complacer con esta propuesta de color camel que es la tonalidad fetiche de la temporada. Es el color de las hojas caídas, evoca elegancia y es adecuado al día y a la noche. Eco cuero y piel ecológica son ahora los protagonistas con accesorios que mixturan gamusa, acrílicos, tachas, pasamanería y strass. A la hora de combinar, la balanza de colores se inclina por los cobres, ideales para personas de corazón puro y buenas intenciones. Los dorados, sinónimo de abundancia y poder, y los marrones que simbolizan estabilidad. Empezó la liquidación en AVE Accesorios y las promociones de contado efectivo son muy atractivas. Oportunidad única e imperdible para realzar con lindos detalles el guardarropas de la temporada. ¡Gracias!